No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato La vida no vale nada Nunca le he cansado con abrazo ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver!